¿Qué es el proyecto Entrenadores de Inconformismo? Presentamos el proyecto Entrenadores de Inconformismo, la primera plataforma de entrenamientos online impartidos exclusivamente por deportistas paralímpicos. El objetivo de esta acción es dar visibilidad y notoriedad al deporte adaptado, ayudando a normalizar la discapacidad y promoviendo al mismo tiempo la diversidad. Con Entrenadores de Inconformismo hemos contado con la ayuda de seis de los mejores atletas paralímpicos de España, seis atletas que imparten unas rutinas de entrenamiento y charlas motivacionales en las que se comparten valores como la resiliencia, la superación, el esfuerzo o el compromiso. Hemos centrado nuestra estrategia en el ámbito digital, con acciones de awareness y branded content en las redes sociales y con la colaboración de grandes medios que amplifican el contenido. La acción cuenta con más de 18 millones de visualizaciones y permite a Cashabank ser reconocida ya como la segunda entidad más vinculada al deporte paralímpico. Se trata de una acción que se enmarca plenamente en nuestro propósito de marca, estar cerca de las personas para todo lo que importa y que contribuye a fomentar la inclusión del deporte, a refirmar nuestro compromiso con la diversidad y con el conjunto de la sociedad.